¡Suscríbete! Cuco, saca la caja porque nos vamos Te digo que dejes esa caja ¿A quién vas a obedecer? ¿A ella o a mí? Cuco, ¿a quién vas a obedecer? ¿A él o a mí? Pues, pues a ninguno de los dos Yo a mi casa Oye, Cuco Bueno, si ella se quiere ir, déjela Tal vez esté más o menos No tapar, tú no te metas Es cosa nuestra Voy a mandar a alguien para que cuiden esta puerta No pueden seguir entrando y saliendo la gente Como si fuera la casa de todos Perdone que yo haya venido Pero teníamos una suerte Sí, sí, yo sí Después seguimos hablando tú y yo En este lugar, en esta misma noche Vamos, por favor No, gracias